Cuando ellos vienen con el rimayuno Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Eso suerte por ti mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tengas razón Porque a ti te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Yo te pido por Dios que no dudes de mí Porque con gran amor, te entrego el corazón Como alguien que desea el fin de un dolor Como quiero mi vida, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Con cariño para ti mi amor Siempre seré sincero, te lo juro por Dios Tú no tendrás traiciones, traiciones de mi amor Que vivamos por siempre, toda nuestra pasión Eso es lo que desea mi propio corazón Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo ¡Gracias!